La prevención nosotros la hemos previsto como en cuatro ejes. La parte de declaración de la empresa o de la organización de tolerancia cero, como os he dicho, que nosotros ya tenemos un ejemplo por si alguien se lo quiere copiar. La sensibilización, información y formación de todo el personal, tanto en el manual de acogida, como en campañas ad hoc, como en sesiones informativas. Hay muchas maneras y lo tenemos que hacer. Y en esto las administraciones públicas tenemos que colaborar con las empresas para que lo podáis llevar a cabo, para daros herramientas. Nosotras lo trabajamos mucho porque queremos ayudar y que las empresas lo utilicen y que no sea solo arbitrar un procedimiento de cómo utilizarlo. Otro eje de la prevención serían las políticas y acciones por la igualdad. Las medidas y los planes de igualdad. ¿Por qué está vinculada la igualdad con los protocolos? Pues porque desde que se hace una diagnosis para hacer un plan de igualdad en una empresa, en todos los ámbitos que se diagnostica cómo está aquella empresa, se puede actuar, porque esto al final es un tema de cultura organizacional, de cómo están establecidas las relaciones de poder en la empresa, de si es más jerárquica o menos, de si hay un clima laboral que puede dejar un caldo de cultivo más facilitador para que actúe un acosador. Entonces, estamos hablando también de medidas de igualdad. ¿He puesto medidas? No, medidas, vale. Lo he dicho bien. Y por último, la parte que sí que vosotras tenéis más desarrollada, que es la de prevención de riesgos laborales. La parte de prevención de riesgos laborales que también detecta cómo está el clima laboral y esto sí que era una parte que nosotras. Pero las otras también, nosotras las hemos vinculado mucho. Gracias.